Bienvenidos a Jans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball. Si no ves dos, quieres novedades, pues las tienes aquí en el canal. Compañero, compañera, madre mía, agárrate porque lo que se viene esta temporada con Dragon Ball, este 2024, a nivel de videojuegos de Dragon Ball, está siendo bastante cañero. Nos están dando bastante, bastante caña y hoy se ha anunciado algo también interesante en la revista de la VJAM. Esto ya lo comentamos en varios vídeos aquí en el canal. Como ya sabéis, comentamos toda la información oficial y verídica. Por eso es importante que te suscribas al canal, que actives la campanita y que le des al botón de like. Si estás suscrito, te recomiendo que te desuscribas y te vuelvas a suscribir, porque YouTube está haciendo algunos cambios raros y han cambiado la personalización de los avisos en YouTube y a mucha gente no le está llegando la notificación de los vídeos. Hay una novedad en Dragon Ball Sparky... Sparky no, perdón, Dragon Ball Xenoverse 2. La vamos a comentar aquí en el canal, por supuesto. Y mi nombre es Marc, bienvenidos al canal. Bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que estos dos personajes iban a estar disponibles en Dragon Ball Xenoverse 2. Es Videl de Dragon Ball Super y el Android 18 de Dragon Ball Super. Vimos dos gameplays y vimos el anuncio de este DLC y todavía quedan personajes y queda contenido por salir de este DLC. Por primera vez en este DLC se van a lanzar 12 misiones secundarias nuevas en el mismo DLC. Va a haber historia que se divide en cuatro DLCs nuevos, que es la saga Future Saga. Y hoy la V-Jump ha filtrado, pues bueno, algunas cositas que vamos a ver aquí en el canal y que yo creo que os van a gustar bastante a los fans y jugadores de Dragon Ball Xenoverse 2. ¿Qué os parece si las repasamos? Para empezar, tenemos aquí la página de la V-Jump, de lo que viene siendo el Android 18 y Videl de Dragon Ball Super. Algo que es tremendamente espectacular. Tenemos aquí varios movimientos de lo que son el Android 18 y el Android y Videl de Dragon Ball Super. Se ve realmente increíble, se ve realmente maravilloso. Aquí quiero deciros una cosa, no sé si vosotros, yo por lo menos sí, ¿vale? A lo mejor estoy ahora mismo alucinando, pero yo por lo menos sí. No sé si vosotros, pero yo veo los personajes como con un gráfico cambiado. Como con un diseño cambiado. Puede que esto lo hayan enseñado ya en la versión de PlayStation 5 y Xbox Series X, no lo sé. La imagen no se ve ultra meganítida, pero sí que es verdad que los personajes se ven como con un upgrade de gráfico. Sobre todo la imagen de abajo, la más grande, del Android número 18 y de Videl de Dragon Ball Super. Es espectacular. Bien, una de las cosas que os quiero comentar aquí y que quiero hacer mucho hincapié, ¿vale? Porque es bastante importante, es el tema de los supervillanos. Los supervillanos es algo que se ha anunciado en el DLC, dentro de la historia, del Future Saga. No sé cómo se va a desarrollar muy bien dentro del juego. No sé si van a haber personajes sin gameplay que vamos a poder jugar en batallas o en misiones secundarias. Pero sí que es verdad que está Black Rose y Vegeta Super Saiyan God como modos villanos, ¿vale? Con las piedras clavadas en el pecho y todo eso. Y yo tengo una pregunta bastante importante. Y si cuando se anunció el DLC ese personaje especial que vimos, esa captura que vimos al final, fondo rosa, ese personaje que creíamos que era Moro, que creíamos que era Vegeta de otra forma. Y si eso realmente era la introducción a los supervillanos y los personajes jugables van a ser el Android 18 de Dragon Ball Super y Videl de Dragon Ball Super, yo creo que es más factible eso y que lo que vimos de color rosa es el modo supervillano. Creo que es eso lo que nos quieren decir. Y van a haber, a lo mejor, dos personajes jugables, tres o incluso cuatro, pero no van a ser ni Moro ni nada de eso. Ni mucho menos. Ni mucho menos creo que sea Moro ni nada de eso. En todo caso, este DLC va a ser un DLC espectacular, va a ser un DLC increíble que nos va a encantar a todos y lo vamos a disfrutar aquí mucho en el canal. Chicos, muchas gracias por estar aquí, por escucharme. Canal secundario oficial, lo tenéis en la descripción. Hacemos directos de videojuegos viernes, sábado y domingo. Estamos con la saga Tomb Raider. Vídeos de videojuegos de lunes a viernes. Os espero a todos en el canal. Espero que le deis al botón de like, que os suscribáis, activéis la campanita y nos vemos muy pronto aquí en el canal. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Chao!